En primer lugar y abriendo plaza el número 8 con 563 kilos para Román Segundo lugar número 31 con 553 kilos para Gonzalo Caballero Tercer lugar número 65 con 512 kilos para David de Miranda Cuarto lugar número 19 con 559 kilos para Román Quinto lugar número 37 con 569 kilos para Gonzalo Caballero Y el sexto lugar y cerrando plaza el número 27 con 561 kilos para David de Miranda Gracias por ver el video